CSTIC TV, tu portal de noticias virtuales, sobre tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenidos a una edición más de su noticiero virtual por CSTIC TV. Estamos aquí para mantenerlos informados sobre lo último en innovaciones tecnológicas y tendencias en el mundo digital, a nivel nacional e internacional. Comencemos. Mercedes-Benz dijo el miércoles que se asoció con Google en navegación y ofrecerá un rendimiento supersimilar al de una computadora en cada automóvil con sensores de conducción automatizados como Busca Competir con Tesla y los recién llegados chinos. Los fabricantes de automóviles están compitiendo para desarrollar sistemas de software con empresas de tecnología que los clientes reconozcan. Pero las compañías automotrices también quieren mantener el control sobre las relaciones con sus clientes, así como los datos valiosos generados por sus autos. Cada Mercedes de ese momento en adelante tendrá una supercomputadora, dijo el presidente ejecutivo Ola Kaelenius en un evento en Sunnyvale, California, refiriéndose al lanzamiento a mediados de la década de su nuevo sistema operativo MB-OS. El fabricante de automóviles generó más de 1.000 millones de euros o unos 1.060 millones de dólares de los ingresos habilitados por software en 2022 y espera que esa cifra aumente a una cifra alta de un solo dígito, como 1.000 millones de euros para fines de la década. Esta es una estimación más conservadora como proporción de los ingresos totales que otros como Stellantis y General Motors han presentado. Adoptamos un enfoque prudente porque nadie sabe qué tan grande es esa olla de oro potencial en esta etapa, dijo Kaelenius. Los vehículos en la próxima plataforma de arquitectura modular de Mercedes tendrán las llamadas hiperpantallas que se extienden por la cabina del automóvil y un conjunto completo de sensores para la conducción automatizada, dijo Kaelenius. Mercedes-Benz está pasando de un enfoque de mosaico de integración de software de una variedad de proveedores a controlar el núcleo de su software. Pero la compañía enfatizó en la presentación del miércoles que su estrategia era trabajar con socios como NVIDIA para conducción autónoma y Google para navegación. Bajo la asociación de Google, Google Maps tendrá la marca Mercedes y proporcionará a los conductores información de tráfico de Google y redireccionamiento automático, así como la capacidad de ver YouTube en el sistema de entretenimiento de los automóviles cuando el automóvil esté estacionado o en el modo de conducción autónoma de nivel 3. La conducción de nivel 3, para la cual Mercedes-Benz recibió una certificación en Alemania y Nevada en los Estados Unidos, permite al conductor apartar la vista del volante en ciertas carreteras siempre que pueda retomar el control si es necesario. Google y Mercedes-Benz también acordaron explorar una mayor colaboración con las capacidades de datos e inteligencia artificial de Google Cloud. Otros fabricantes de automóviles como General Motors, Renault, Nissan y Ford han integrado un paquete completo de servicios de Google en sus vehículos, ofreciendo características como Google Maps, Google Assistant y otras aplicaciones. El fabricante de sensores autónomos Luminar Technologies, en el que Mercedes posee una pequeña participación, dijo en un comunicado separado que había llegado a un acuerdo multimillonario con el fabricante de automóviles para integrar sus sensores en una amplia gama de sus vehículos, a mediados de la década. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC TV, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.